Y así, así, como me gusta, así, así, es la mujer, así, 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 Es la mujer que amo y así es la que quiero yo, así, así, Vaya se entrega y compre, entrega la hora del amor, así, así, Que me brinda caricia, la que me toque, así, 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 Vaya se entrega y compre, entrega la hora del amor, así, así, Que me brinda caricia, la que me toque, así, 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 así,